Con todo el esfuerzo que se realizó esta semana con los técnicos de CETAR, los técnicos de ENDE, hemos logrado ya poner en funcionamiento y energizar el segundo transformador en Bermejo, un transformador de 25 megas que está en funcionamiento desde las 2 de la tarde del día sábado, recibiendo la energía del Sistema Interconectado Nacional, y nosotros haciendo la distribución en todo el área urbana y rural de Bermejo, en condiciones normales. A la fecha este transformador ha consumido ya 4 megas, la demanda máxima del Bermejo es 7 megas, entonces estamos satisfechos con esta instalación de este transformador y esperamos ya no tener estas dificultades en Bermejo. Bueno, este transformador es un transformador que pertenece al Sistema Central Tarija, que estaba en stand-by, es decir, nuevo, con cero horas de uso. Este transformador ha sido comprado para el Sistema Central Tarija con el proyecto que se ha ejecutado en el 2015, y se ha traído este transformador a Tarija en el 2018, pero estaba sin uso. Con esto estimamos que ya Bermejo va a tener la energía estable de confiabilidad con este transformador. Nosotros hemos afrontado esta emergencia de esta semana, haciendo funcionar nuestras turbinas que tenemos en Bermejo, nosotros en Bermejo tenemos los generadores, las turbinas, con una capacidad para generar hasta 10 megas, cuando la demanda en Bermejo es 7, lamentablemente por la presión del gas no hemos podido hacer funcionar en su totalidad, solamente la presión de 350 PSI que nos daban, hacía funcionar las generadoras para 2 megas, por eso hemos visto la necesidad de emergencia, de hacer una construcción de astilleros hasta San Antonio, una línea de media tensión, lo cual nos ha permitido llegar con la energía también del sistema interconectado a todo lo que es el río Tarija y las comunidades de la zona, con 1.5 megas más. Es decir, esta semana Bermejo ha estado atendida con 3.5 megas de energía, cuando su demanda en la época alta llega a 6.57. Y posiblemente también emitir alguna sanción, ¿ya se está trabajando en ese informe? Sí, nosotros estamos ya trabajando, efectivamente ya nos ha hecho llegar un requerimiento de información, nosotros tenemos todos los descargos necesarios de todo lo que hemos actuado en Bermejo sobre la subestación, este transformador, primer transformador, hemos llevado en el mes de agosto, ha sido ya puesto en funcionamiento, antes de llevar allá se han hecho todas las pruebas técnicas de calidad, justamente para eso nosotros contratamos a Endetransmisión, que es la empresa especializada del tema, ellos son quienes han revisado, han monitoreado y han estado haciendo, digamos, el mantenimiento permanente en Bermejo de este transformador.